Marcial Vileira, como siempre, nos trae lo último, lo ultimito, el último minuto de cómo andan los precios en los mercados de la capital y, por supuesto, la receta que siempre la esperamos con mucha aprehensión. Muy buenos días, Marcial, adelante. Muy buenos días a todos nuestros amigos televidentes de oyentes en todo el Perú y el mundo. Para decirte que esta mañana estamos en Lima Norte, exactamente, en el mercado CONSAC, zona de los olivos. El azúcar rubia en este mercado se comercializa entre 2.60 y 2.70. Esto va a variar de los puestos, ¿no? El frijol canario alcanza los 9.50. El frijol castilla, fíjate, César, que hace dos meses atrás el frijol castilla se vendía hasta 4.50 o 5 soles. Hoy se vende a 6.70. El garbanzo está 6.80. Lentejas bebé 6 soles. El maicito para cancha también con un precio súper elevado, 6.30 el kilogramo. Encontramos el aceite más económico a 9 soles con 30 y el de mayor calidad alcanza hasta los 13 soles con 10. Y el intermedio, allá más de casa que le dan también, por 11 soles con 90. El queso fresco se cotiza entre 15 y 16. El mantecoso está 20 y el paré está 22. Los aceitunas para el desayuno oscilan en un kilogramo, las más pequeñas de 8 y las botigas están 2.50. En productos agrícolas se ha variado los precios en el limón. El limón oscila entre 2.80 a los más pequeños y 4 soles en los cevicheros. La cebolla roja está 2.20. El tomatito 3. La papa rosada 1.70. La papa blanca desde 1.40. El camotito 2.40. También la yuca 2.60. Chocritos verdes en cantidades de tarma, me imagino que son porque son riquísimos, se venden a uso en la unidad. La espinaca por kilogramo 3.80. Y otros productos más, tal vez así que la colección entera se vende a 3.80. Y el ajil limo por kilogramo está 4.50. Entonces ahí los precios de las verduras. En frutas, la papaya se vende 3.30. La piña está 2.80. El maracuida se vende 3.00. La manzanita verde se vende 2.50. La tuna está 3.50. Y la rica chirimoya se vende a 6 soles el kilogramo. La palta fuerte en otros distritos alcanza hasta 9 soles el kilogramo, hasta 8 soles. Pero en esta oportunidad lo encontramos a 7 soles con 50. Y la palta haz se vende desde 5 soles. En la zona de carnes de Aves, fíjate César, estamos con una semana movida políticamente, pero también el precio del pollo se mantiene alto. Y muy cerca a la temporada de fiestas patrias, los precios se mantienen, no va a bajar el pollo. 9 soles con 80 centímetros se vende el limpio beneficiado por presas. El por entero está 8 soles con 50. La perna sola de pollo alcanza 12.80. La pechuga especial se vende hasta 17 soles un kilogramo. Las salitas están 9.50. Menos 10 de pollito, 4.80. Y la papita precongelada oxida entre 16 y 18 soles. Hay gallina, pero en pequeñas cantidades se están vendiendo desde 13 soles el kilogramo. Y los huevos de gran así se mantienen igual que ayer, a 6 soles con 30 o el kilogramo. En la zona de carnes rojas, César te comento que el chorrasco alcanza el precio de 27 soles un kilogramo. El bistec oscila entre 29 y 30. En los segundos cuesta 20. San Cochado de Reyes 16.50. Y la carne de cerda, la más económica, que se vende a 14 soles por kilogramo. Y el costillero alcanza 16.50. Además, también encontramos el bofe, que se vende desde 10 soles el kilogramo. Y el corazón anticuchero alcanza los 16. Ahora sí, ya tenemos el catálogo de precios en mano, lo que es los productos de carnes rojas. Hablamos de productos marinos, César. Esta mañana hemos encontrado en el tren al pesquero de Vintanilla, variedad de productos y los precios también diversos. Tal es así que el bonito se está comercializando. El bonito fresco, Jumbo, se está vendiendo a 7 soles con 30 céntimos el kilogramo. El bonito chupete es 6.50, la quilata es importada a 12 soles, la pota a 4 soles. La mistura está a 10 soles el kilogramo, pero cualquier cantidad de jurerito nacional. El jurerito pequeño se vende a 4 soles y el extra o super Jumbo se está vendiendo a 5.50. Y la caballa a 3 soles por kilogramo. Entonces, César, podría ser una alternativa, comer un rico pescadito también podría ser para este menú de la mañana. Bueno, ya tenemos el catálogo de precios de mano. ¿Qué le recomendamos a la bonita peruana, César, para la recomendación de este menú? Veamos en imágenes. Ya no hay una sopita, César, me encantó esta idea. Entrada, un tamalito criollo, porque hablamos de chocinitos, más una salsita criolla también, obviamente. Esto es plata de entrada. Y plata de fondo, sí, se trata de un trigo. O sea, salvemos ahí un cevichito de jurel, más tagline rojos y una deliciosa zanfainita. Una combinación perfecta. Y para asentarlo no es nada más delichoso y natural que una agüita de base de manzana con todo su recuento de copero, con temperatura al tiempo. Hasta aquí Reporte Mercado. Gracias, emprendedor. Segmento dedicado para la agüita peruana con mucho amor y cariño. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.